¿Qué es la salud oral en las embarazadas? Buenos días. Hoy quería hablar sobre la salud oral en las embarazadas. Es muy frecuente que vengáis a la consulta embarazadas y me preguntéis si debéis ir al dentista. ¿Sí es recomendable? Es recomendable porque durante el embarazo aparecen una serie de patologías que sería recomendable que un dentista o un odontólogo os viera y os diagnosticara para tratarlas. Hay una serie de mitos también que rodean a la salud oral en el embarazo. Y también quería hablaros sobre ello. Una de las cosas que quiero que sepáis es que se pueden hacer radiografías durante el embarazo a nivel oral. La radiación es muy poca y el tiempo de exposición es muy breve. Y con una protección adecuada se pueden realizar radiografías. Otra de las cosas es que para procedimientos locales se puede administrar anestesia local. No pasa absolutamente nada aunque estéis embarazadas. Y otro de los problemas que suelen ocurrir en el embarazo, que son muy frecuentes, son las gingivitis. Durante el embarazo aumentan mucho unas hormonas, que es la progesterona y los estrógenos. Y aumenta mucho la vascularización a ese nivel. Entonces una de las cosas, esas cosas no las podemos controlar, pero sí que hay cosas. Hay unos factores agravantes como el aumento de la placa bacteriana a ese nivel. Que serían convenientes controlarlos. ¿Cómo? Pues realizando un buen lavado a nivel dental. Y también con higiene oral profesional. Por eso es muy recomendable que durante el embarazo hagáis vuestra visita al dentista. Espero haberos ayudado. Un besito enorme. Un pasado muy buen día. Gracias.